Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Makers. Hola, Karo, ¿cómo estás? Hola, Majo, ¿cómo vas? Hace rato no estábamos juntados, ¿sí? ¿El episodio pasado? No, el episodio pasado no está... Ah, ¿sí? Sí, el episodio pasado, claro que sí. Estabas con Manu grabando el de fotografía. Ah, es cierto. Carolina, por favor. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Impresionante. Bienvenida otra vez. Gracias, gracias. Y hoy tenemos un gran, gran episodio. Siempre digo eso, ¿por qué, Karo? No sé, tenemos frases muy pegadas en todos lados. Es un gran episodio. Lo que dices es que les va a volar la cabeza o que me vuela la cabeza. Me va a volar la cabeza, de verdad, ¿verdad? Y por eso tenemos a una gran, gran invitada. Ella es Manuela Villegas, CEO de la agencia Sí Señor. Hola, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Excelente, estamos muy bien. Bueno, yo estoy muy muy tópica. Una gran invitada, pues no de gran tamaño porque midió un metro cincuenta, pero pues una gran invitada. Ah, bienvenida al club. Lo hicimos, sí, bienvenida al club. Lo hicimos por actitud y fuerza, más que por realmente el tamaño físico. Y por conocimiento, porque de verdad, de verdad, estaba esperando poder hablar contigo, poder conocerte y poder armar este episodio que está así como dice Karo. Manu, cuéntame, cuéntame primero que todo, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues supuestamente manejo una agencia de publicidad de Scientific Advertisement y si me preguntan qué es Scientific Advertisement, es algo que me estoy inventando, que parte del desarrollo del club. Algo de lo que eres pionera. Pues, por lo menos una persona creativa que está inventándose algo, por lo menos cambiar lo que está ya establecido y nada, supuestamente la dirijo y en este momento veo huracanes en Miami. Supuestamente, me da mucha risa que diga supuestamente. Supuestamente, pues, es que de verdad, si ustedes vieran mi forma de dirección, o sea, cualquier teórico práctico de la dirección institucional de una empresa diría como... Tengo mil ochocientos seguidores en Twitter. Seguramente, no sé... ¿Y tiene majo fans? Todo pasó porque, pues, me dedico a los streamings en plan, sí, yo no era nadie, yo no soy nadie, simplemente empezaron estudiantes a seguirme y a seguirme y a seguirme. ¿Crees que yo puedo ser una influencia? Sí, hay nodos débiles y nodos fuertes. No piensen que nodos débiles es como una connotación de debilidad o demás, sino que eres un micro influenciador o un influenciador de nicho. Y hay nodos duros que son como estos macro influenciadores que tienen millones y millones y millones de personas que en realidad uno cree que influencian, pero no influencian tanto. Los nodos débiles son los que más podrían influenciar porque uno tiene credibilidad en las personas, porque, pues, uno las conoce, las ve y las toque y digamos que una opinión relevante de ellos puede tener un costo por adquisición muchísimo más alto a que un nodo alto, aunque, digamos, palcado con la primera campaña de Twitter que se realizó de influencia, cobró cuatro millones de dólares. Bueno, yo no tengo nada de influencer, o sea, yo, mi influencer es mi perro, o sea, yo pongo a mi perro en redes sociales y... Estás explotando, está explotando... No es explosión, explotación, perdón. Inflosión, estás explotando. No lo estoy explotando, el man es lindo y yo lo pongo... No es lindo, hay más porque ni siquiera es lindo. Es María José García de la Hoz. Siempre he querido decir eso, perdón. Listo, ya, me retiro de este podcast, me retiro de este podcast. Pero si el man es lindo, hay que monetizarlo, o sea, comida gratis, gratis hasta un puño. Pero realmente, ¿qué se necesita para ser influencer? O sea, más allá de tener 1.800 seguidores y majo fans o un perro que es muy lindo en Instagram, ¿qué se necesita realmente? ¿Cuáles son las características fuertes? Lo primero que yo le digo como a mis chicos es tener un tema relevante por lo cual tú puedas discutir, hablar y pasarla bueno mientras creas contenidos. Un tema, pues, porque hay muchas personas que hablan como de todo, pero como que no hablan de nada y lo que uno busca en un creador de contenidos o un influenciador, depende de la connotación que ustedes tengan, es un tema en el cual pueda explorar y que le pueda enseñar a las personas algo. Y que apenas le enseñes algo a las personas, tengas una gratificación o un estímulo de endorfinas apenas lo lea. Bueno, se los digo como un ejemplo con hombres, con mujeres y con perros. Con hombres, ¿a ustedes no han visto que a los hombres heterosexuales les encanta ver mujeres en Instagram? ¿Por qué? Porque ellas tienen una cosa que mostrar, su cuerpo o su inteligencia física y lo muestran a partir de las imágenes y los hombres cuando lo consumen liberan endorfinas porque quedan con placer. Número uno. Número dos, las mujeres cuando ven rutinas de ejercicio, cuando ven comida o cuando ven un tipo, depende de su orientación sexual o cuando ven un tipo o una chica bien bonita, también tú consumes y quedas como saciada. Y con perros, con gatos y con otros animales, pues es que son muy cute, entonces uno quiere como esticharlo. Entonces, siempre tiene que haber un tema, un lineal en específico y ese tema se debe explorar. Ejemplo, cuando yo hago contenidos para mi canal o contenidos para mis marcas, lo que yo busco es que le expliquen a alguien y le dé un tema a alguien y que ese tema sacie la necesidad de ese otro ser por consumo de ese tema. Hola. Antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para todos. Con tu suscripción tendrás acceso a la escuela de negocios, producción audiovisual, data science, product design, inglés, publicidad y muchas más para que profundices en lo que quieres triunfar. Todo esto con un precio especial nunca antes visto en Platzi. Si estás disfrutando de este episodio, te invito a que te unas y desbloquees tu futuro profesional. Prueba uno de nuestros cursos gratuitos entrando a platzi.com slash makers youtube. Yo tuve también una cuenta de contenido sobre fútbol y haciendo como la investigación de la competencia. Yo decía, veía perfiles donde tenían seguidores sin foto, con nombres súper extraños. Y yo decía, pero, o sea, ¿de dónde? Ya, ¿cómo pueden tener tantos seguidores? Y creo que alguien, mi socio me dijo en el momento, como esos son seguidores falsos. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cómo se adquieren los seguidores falsos? Además, porque en campañas y en cuentas de verdad consiguen seguidores para, nada más para destruir. Hay una película que se llama The Hater. No sé si ya la vieron. Que está en Netflix. Pero yo creo que eso tiene que ver sobre todo con la vanidad. O sea, por ejemplo, en lugares como Instagram, siento que hay mucho de vanidad en las cosas, ¿no? O sea, entre más seguidores tengas. Como esas cuentas que, por ejemplo, tienen como 30 mil seguidores, pero siguen a 10 personas, ¿no? Y tienen una foto con 15 mil likes. Porque eso pasa. Y hay gente que, por ejemplo, es como del común, que no tiene, no está dando contenido relevante, tal vez tiene un par de buenas fotos, pero de repente de un día al otro tiene 10 mil seguidores y 5 likes en la foto que tiene. Entonces uno ve que no hay interacción, que pues si tienes 10 mil seguidores, pues creo que es el 10% que reacciona a tu contenido. Pues no tiene esa, no hay forma. ¿Por qué la gente lo hace? Por estúpida. Pero pues más allá de cualquier cosa es porque uno cree que por el número va a monetizar más rápidamente. Entonces si tengo 30 mil o 50 mil seguidores, las personas creen que eso les va a abrir el campo a una monetización. Y si a mí me preguntan cuando quiero escoger influenciadores, yo prefiero escoger nodos débiles con 1.500 seguidores que tengan influencia real a uno de 30 mil que uno sabe que es ficti. Entonces eso es por eso. Primero, uno, porque la gente cree que tener más números te va a ser más relevante y no. Segundo, que porque están buscando una monetización por medio de influencer, pues teniendo un número como 30 mil en seguidores, pues uno le va a comer y no, no me meta los dedos a la boca porque de verdad tengo diente. Y número tres es porque le pueden parangular a los amigos. Yo tenía una amiga que la amo y la adoro, que tenía 95 mil seguidores y yo, wow, parce usted cómo consiguió 95 mil seguidores? Y me dijo, no, es que yo soy súper relevante. Y yo, ok, todo bien, parce, padre, hijo, espíritu, santo, amén. Y le dije, venga, quiere que le levante una información de su data para que usted la pueda monetizar. Cuando me di cuenta, era exactamente como el caso que ustedes decían. Tenía 95 mil likes y después tenía 1.500 por post y yo, esto no me cuadra. Y después en las matanzas que hace Instagram de seguidores ficti, pum, bajo 85 mil y yo. Este es un segmento de The Makers, del podcast de Platzi. Si quieres aprender sobre tips para empezar a ser influencer, escanea el código QR que aparece en la pantalla para escuchar el episodio completo. Y al final encontrarás una sorpresa. The Makers forma parte del podcast de Platzi, la plataforma de educación online para todos. Con tu suscripción, tendrás acceso a la escuela de negocios, producción audiovisual, data science, product design, inglés, publicidad y muchas más para que profundices en lo que quieres triunfar. Todo esto con un precio especial de Navidad nunca antes visto en Platzi. Entra a platzi.com slash navidad y desbloquea tu futuro profesional.